¡Suscríbete al canal! Tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor es raro Un poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo De los nuestros se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo De los nuestros se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Ahora ya no somos nada Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Gracias.